¡Suscríbete al canal! ¡Vean el titino travieso! ¿Dónde está trepado? Arriba del arbolito. ¡Y me trajeron un regalo! ¡Vean eso! Me trajeron el Arctic Fox Tradition, que viene siendo uno de los Elf Pets. Entonces, bueno, pues aquí está. ¡Está tan bonito! Estoy súper contenta de tenerlo. Dice aquí que tiene Magical Glow in the Dark Snow. Se supone que trae nieve que brilla en la oscuridad. Y pues está bien bonito. Es un zorrito. Y bueno, este es... ¡Vean qué bonito! Y a él sí lo podemos tocar. Dice aquí... Adopta un Fox Pup. Schedule Making His Journey in the Magical Night. Dice... Dice... ¿Cómo funciona? ¿Cómo hacemos que la Magia empiece? Adopta un Elf Pets Arctic Fox Pup. Dale un nombre. Escoge fe para todo el año. Muévelo y el Snow Glob... Ah, ok. So, lo tienes que mover, sacudirlo para que el... La cosita esa que trae el Snow Glob le avise a Santa que si creemos, que si tenemos fe en él. Y bueno, dice... En Navidad, la Magia de él es que hará luces mágicas y copos de nieve mágicos justo a tiempo para Santa. ¡Eh, vean qué bonito! Entonces, bueno, pues vamos a estarlo abriendo. Yo ya quiero verlo. ¡Está bien bonito! Así que bueno, vamos a estar viendo el zorrito. Ok. So, viene el libro del Arctic Fox. Este libro dice... Elf Pets and Arctic Fox Tradition. Entonces, bueno, viene lo que es el libro. Sí. Este es el cuento del Arctic Fox. ¡Qué bonito! Eso viene el cuento del Tradition. ¡Vean! ¡Ay, vean qué bonito! Vean, están Buddy. Están todos. Todos los elfos. ¡Qué bonito! Y en la parte de atrás, vean, ahí viene. De que puedes abrazarlo, lo puedes tocar. Entonces, a los elf pets sí se pueden tocar. Y bueno, aquí es donde está, que dice de que... So, aquí puedes escribir cuándo lo recibimos, en qué año, y aquí escribimos su nombre. Y dice, Elf Approved. Trae la estampa de que es aprobado por los elfos. ¡Qué bonito el libro! Vamos a ponerlo aquí con mucho cuidado para no tocar a nuestro elfo. Y ahora sí vamos a sacarlo. ¡Y vean qué bonito está! Vean, trae aquí su snow globe, y eso se supone que brillan en la oscuridad. Entonces dice ahí que tenemos que moverlo, tenemos que sacudirlo para que Santa sepa que creemos en él. Que tenemos fe. Así que vamos a sacudirlo. ¡Con mucho cuidado! ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! ¡Ahí está! Vamos a sacudirlo mucho para que se dé cuenta Santa. Vean, ¿sí ven que se mueve la nieve? ¡Vean qué bonito! Trae un corazón aquí adentro, y trae nieve. Y se supone que esta nieve que está aquí adentro, en la oscuridad, brilla. Tenemos que ponerla contra la luz, y eso le va a dar como que la magia para que brille. ¡Vean sus patitas! Sus patitas son en azul. Tiene su trajecito de elf, así como los elfos. ¡Vean qué bonito! Y vean sus ojos. Sus ojos son en color azul, morado con verde. ¡Y vean su cola! Su cola está enorme. ¡Qué bonito! ¡Oh, me encanta este! Está bien bonito. Y aquí dice, Elf Pets in Arctic Box Tradition. ¡Me encanta! Yo había visto que algunas personas lo tenían, pero yo no sabía que tenían sus patitas azules. Eso es algo nuevo para mí, yo no sabía eso. ¡Está precioso! ¡Vean sus orejitas! ¡Ay, me gusta! ¿Cómo le vamos a poner? No tengo idea. Porque dice aquí que tenemos que ponerle un nombre. Sí, en la caja, si recuerdan, dice, tenemos que darle un nombre, porque esa es parte de la manera en que recibe su magia. Si no le ponemos nombre, no va a tener magia. Vamos a pensar. Me estoy tardando, yo sé. Pero quiero ponerle un nombre bonito. Ok, eso ya me decidí. Le voy a poner coco. Van a pensar tanto para eso. Pero sí, le voy a poner coco. Porque parece lo de adentro de un coco. Cuando lo abren, si ven, tienen como pedacitos así los cocos. Como tiritas. Entonces sí, creo que ese nombre le va perfecto. Entonces sí, es un nombre sencillo, fácil, tierno. Y creo que le va perfecto. Así que les presento a Coco. ¡Hola Coco! ¡Estás lindo! O linda. ¿Eres niña? Creo que es niña. Yo pienso que es niña. Pero bueno, se llama Coco. ¡Es tan hermoso! ¡Cute! Pero sí, este es nuestro nuevo amiguito Coco. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Ahí están todos los L's. Y aquí tenemos a Coco. Ya feliz de unirse a la familia. Y bueno, pues hay que presentarle también a los otros compañeritos. a nuestro perrito San Bernard. Y también a nuestro Reindeer. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. ¡Feliz Navidad!